Sin importar el frío, el calor o la lluvia, todos los martes y jueves por más de un año, Gracia Espinoza se levanta al salir los primeros rayos del sol. Se viste con la poca ropa abrigada que posee y prepara a su única hija de tres años, quien tiene parálisis cerebral, para salir a las seis y media de la mañana al grid. Camina sola siempre con su hija en brazos por más de 500 metros, pues el camino angosto le prohíbe el paso a los automóviles. Baja con mucho cuidado por una vereda empinada sin pavimentar, lleno de maleza y basura. Se cerciora que la niña esté totalmente cubierta por las cobijas, la sostiene con fuerza y revisa constantemente que el suelo esté firme para no resbalar. En los días de lluvia evita los charcos que se forman en medio de su transitar. El viento le prohíbe su visión, por lo que a pesar de la prisa por llegar a tiempo, se detiene para recoger su cabello, sacudirse los zapatos y seguir adelante. De regreso, la subida es aún más complicada, pues tiene que volver a recorrer el camino empinado, evitar las rocas sueltas y dar el doble de esfuerzo por ella y su hija. Cansada por el camino recorrido y cargar con la niña, entra a la calidez de su casa para acomodarla en su cama y continuar con sus labores del día. La niña tiene tres años y medio, su diagnóstico es parálisis cerebral y retraso en su desarrollo. Necesita una cirugía dental, que nos cuesta 3.500 pesos. Como ella batalla para pasar la comida, pues sí, sí necesita la cirugía. Voy al CRIT martes y jueves. A veces me voy a las 7 de la mañana y llego hasta las 1 o 2 de la tarde. Esperamos en Dios va a que siga el CRIT para beneficio de todos los niños que lo necesitan. Pues es de gran ayuda porque si no existiera el CRIT, pues las terapias son caras. Cada terapia es de dos, trescientos pesos. Serían, en cuatro terapias que le damos serían mil pesos. Es lo que gana uno por semana. Yo creo en Dios, y que sea lo que Dios quiera. Dios levanta hasta los muertos de tres días, usted lo sabe y... ¿Y qué le va a hacer? Le va a hacer una cirugía, también. Una cirugía. Esa nos cuesta, no sé si se la hagan ahí el seguro, o aparte, que aparte nos cuesta 30 mil pesos. El CRIT nos ayudaría con 15. Siempre y cuando haya donación, porque si no, no sé si tenemos que poner nosotros todo.